Música Que tal amigos de su canal El Salvador en el campo Aquí tenemos este torito de 7 meses, hijo de fardo en vaca jaguar Y cuenta con su respectiva documentación y vale 2.500 Recuerden que cuando son así no importa la edad sino que estamos hablando de la genética Así es que aquí tiene la genética, está mencionando hijo de fardo y en vaca jaguar Así es que por donde sea que le mire, está muy bien Y aquí pues otros ejemplares que están disponibles en la ganadería Jerusalén De Don Manuel, verdad Así es que aquí nos ha compartido estos videos Y aquí vamos a dejar el número de él en pantalla para que le puedan llamar directamente Si les interesa alguno de esos ejemplares Y pues como siempre le agradecemos a Don Manuel que nos dé la confianza de poder mostrar Aquí su ganado, ganadería Jerusalén Los que piden la ubicación pues queda en Nueva Esparta, departamento de la Unión Y así es que yo dejo el número ahí pero si lo que quieren es también comunicarse con nosotros Pues pueden hacerlo Y si no pongan ahí en la caja de comentarios Respetamos todos los que ustedes pongan Algunos de repente nos ponen ahí que el precio aquí Que les parece bien o mal No importa, ustedes pongan La verdad nosotros vamos a estar leyéndoles Así es que aquí tienen este torito Y los otros ejemplares que hemos mostrado También tenemos Facebook por si nos buscan por ahí Y estamos aquí pendientes de subirles más videos Tenemos mucho más material Y aquí pues también de la ganadería Jerusalén de Don Manuel Reyes Si usted ya llamó y trató con él pues excelente Ya sabrá que entonces estamos hablando ahí de la calidad genética También de la línea Gear Lechero Muy bien entonces aquí lo dejamos con este video bastante breve Deseando siempre que nos sigan viendo En más que estaremos sacando aquí en su canal El Salvador en el Campo ¡Gracias! ¡Gracias!